Yo siempre he creído en la amistad, siempre he creído en un buen amigo, en alguien que has conocido y has coincidido en muchas cosas, e incluso que te ha ayudado quizá a hacer algún negocio, a vivir un poco mejor, a conocer más cosas. Siempre he creído en la amistad, y la amistad hay que conservarla, hay que mimarla, hay que darle sabor de vida, y este es un momento muy interesante para demostrar la amistad que tengo por un amigo, porque es su cumpleaños, y quiero felicitarle cantándole esta canción, que es una muestra más de lo que siente tu amigo, en un grado de amistad bonito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños, amigo! Sería estúpido dejar pasar una ocasión así, un cumpleaños es algo importante, no te cuesta ningún trabajo, coger el teléfono, escribir una postal, o bien, hacer lo que yo puedo hacer, componer una canción, para felicitar a ese amigo, y guardar su amistad, el máximo de tiempo posible, y si puede ser para siempre, mejor, a pesar de las distancias, a pesar de los problemas, a pesar de la vida de cada uno, claro, porque nos queda poco, y hay que aprovechar hasta el último momento, así que amigo, ¡Feliz cumpleaños! ¡En unión de tu familia! ¡En unión de tu familia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Sé feliz! ¡Desde aquí yo me alegro! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y cumple muchos más! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Fel